Y esta es la historia de alguien que ama Cuando te alejas por un segundo Tu siempre estas en mi pensamiento Si te acercas por un momento Me da vueltas este mundo Cuando te toco no se que siento Es como si fuera perdiendo el rumbo Mira mi piel como se despierta Yo me siento vagabundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Se despierta el sentimiento mas profundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Alza el vuelo y yo me siento vagabundo Y así es Cuando te vas yo te siento lejos La soledad se vuelve un tormento Pero regresas y todo cambia Vuelve el alma aquí a mi cuerpo Cuando te toco no se que siento Es como si fuera perdiendo el rumbo Mira mi piel como se despierta Yo me siento vagabundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Se despierta el sentimiento mas profundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Alza el vuelo y yo me siento vagabundo Por tocar tu piel Yo doy todo en el mundo Te rindo a tus pies Me siento vagabundo En tu piel siento el aroma De un hati primaveral El encanto de la luna La belleza de un rosal Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Te rindo a tus pies Me siento vagabundo Y si te alejas por un momento Siento que se acaba el mundo La soledad se vuelve un tormento Todo cambia me confundo mamá Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Te rindo a tus pies Me siento vagabundo Música 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 ¡Suscríbete!